Que reples, el día de hoy llega la Liga Master y la Little Element Remix Una copa interesante, vamos a ver el meta y equipos recomendados Copa Elemental Remix, las reglas son simples, agua, fuego, planta Los tres tipos iniciales, Pokémon que pueden evolucionar y no hayan evolucionado Y obviamente el límite de 500 CP, está baneado el buen patito Cuau Cuau, Duclet, Cotony, Chinchao y Salanty Así que tenemos cuatro baneos, vamos a ver el ranking según Pipo, recuerden que el ranking igual está en la descripción Tenemos Dewpider y honestamente lo probé y está bastante bueno, está realmente tanque Tenemos Pokémon como Odish, como Wulpeak Shadow que ya hemos visto en otras iteraciones de esta liga Volvosar también ya lo hemos visto, Chikorita ya lo hemos visto, Seal, Pokémon que ya sabemos que son bastante buenos También van a estar apareciendo aquí Wooper también ya lo hemos visto, Fomantish, Shroomish, Lily Y honestamente es una copa, pues yo creo que los primeros, el top va a ser los Pokés que más se usan, evidentemente Veo algunos Pokés un poquito como Spicy También tenemos Chikorita acá abajo, tenemos Odish, tenemos Mantaik, otros Pokémon un poquito más Spicy, Growlithe, Lidwick, Whelmer, Tepic, Skrill también ha sido demostrado que es muy muy bueno Porque es como Mariani y lo que yo siempre digo, que gente que, realmente no mucha gente quiere gastar en sus copas Pero lo que yo siempre digo es que, por ejemplo, si tienes un Araconic que no es evolucionado Que quieras usar eventualmente en Liga Super Y es Dewpider, dale poder, dale segundo cargado y ya después lo puedes evolucionar Lo mismo puede ser con Bullpick Shadow para Ninthales de Canto Lo mismo puede ser con Bullbassor Shadow, con Chikorita Shadow Que los vayas a evolucionar eventualmente para su evolución final, Binazor o Meganium Y los des poder, nuevamente Y ya después los puedes usar para Liga Super, para Liga Ultra Para que realmente no gastes polvos en estas copas E igual te van a estar sirviendo También Sil, a lo mejor si después regresan sus Legas y lo puedes utilizar Y pues más que nada eso Recuerden que ahorita está activo Me parece que todavía el evento de quitar frustración Así que no olviden quitar frustración, por favor Y bueno, ya dicho esto, viendo un poquito el Ranky Vamos con los equipos recomendados Vamos con el primer equipito Tenemos Chikorita en esta ocasión de Super Chikorita Shadow Pueden usar la versión normal Tenemos Whoopper y Dewpider Básicamente un ABB con dos agua atrás Whoopper la verdad es uno de los Pokémon Que creo que siempre está presente en este tipo de copas Porque carga absurdamente rápido La combinación de disparo lodo con golpe cuerpo Es muy buena, incluso bomba fango Aunque les hago notar que generalmente golpe cuerpo es mucho mejor Daño por energía, mucho más eficiente Porque es muy buen cargado Y honestamente bomba fango medio se cae Bomba fango solo quiere estudiar cuando es daño super efectivo O cuando el golpe cuerpo es resistido y bomba fango es neutro Así que bomba fango es peor que golpe cuerpo Aunque no tenga estado Golpe cuerpo está muy roto Pero básicamente ese es el equipito Dewpider Es otro Pokémon que la verdad está muy bueno Obviamente está en el número uno del ranking según Peepock Y es bastante tanque, ¿no? Y tiene... Realmente no es un Pokémon que vaya a barrer equipos completos Porque su básico medio se cae Pero tiene un aguante bastante bueno Y sus cargados están interesantes No, obviamente Mando Espejos es un mal cargado Pero puede pegar daño neutro O super efectivo a los venenos Como el buen Mariani Como el buen Bulbasaur O alguno que otro que esté por ahí Y también el Burbuja pues de buffear Siempre es bueno en ese tipo de copas, ¿no? Porque aguantas un poquito más Aquí vamos contra una Slugma Que también al parecer es una muy buena opción Pero Ray Burbuja debería ser más que suficiente para habilitarlo Y díganme ustedes en los comentarios Ustedes qué copa van a jugar Van a jugar la Liga Master Full XL Super, super, super open O van a jugar la Copa Elemental Remix Que honestamente no se ve para nada mal Aquí nos quedamos un Lanza Muriel No huanchotea Pero bueno Lo bueno es que tenemos al Chigorita con Full Vida todavía Y ya fue GG a puros básicos Vamos con el siguiente equipito recomendado Tenemos Bulbasaur, otro Pokémon que se ha visto mucho Del cambio seguro en este equipo va a estar siendo Bullpix Que Bullpix recuerden que fue beneficiado enormemente Con la nueva versión de ataque rápido Que carga más rápido, ¿no? Valga la redundancia Siendo que Bullpix va a ser uno de los mejores cambios seguros de la Copa Llegando a golpe cuerpo pues en muy poquitos básicos Y Meteorobora también es una muy 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 buena cobertura Obviamente Bullpix es relativamente... Pues no es tanque pero aguanta bastante bien, ¿no? Y como lo mencioné hace ratito cuando estábamos viendo Los rankings pueden hacerse un Bullpix Y después evolucionarlo para un antes de canto Ya sea para Liga Super o Liga Ultra Si es que no quieren como gastar muchos polvos O tener los Pokés solo para Liga Pequeña Eso es lo que yo hago a veces, ¿no? Aquí tenemos cierta ventaja de energía El golpe de cuerpo ya debería ser suficiente Y como pueden ver Bullpix carga muy 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 rápido Al igual que Chigorita que ya lo estoy recomendando también Aquí el rival entra con su propio Mariani Pero como dije cargamos muy rápido Y si el rival no me tira Aquí vamos a estar llegando a múltiples golpe Cuerpo que llegamos al segundo Que igual le va a estar haciendo mucho daño En esta Copa Todo hace mucho daño Mínimo la mitad de la vida te hacen las cosas Porque no tienes ese aguante Aquí el rival tiene su propio Bulbasaur Pero como yo tenía una ligera ventaja de energía en el mío Pues lo vamos a debilitar antes que nos debilite a nosotros Bomba Lodo para su casita Y un Bomba Germen debería ser más que suficiente Aunque si esto es Lanzamugre Nos debilita Pero sí Es Lanzamugre Lo único bueno es que tenemos al Seal Todavía con pues toda la vida Aquí ya lo podemos formear Realmente nos tire Lanzamugre Nos tire lo que nos tire Pues no hay mucho que hacer Tiene Salmuera y Lanzamugre Así que un Muzet muy parecido al de Tox-Apex Ahora sigamos con Liga Master Que Liga Master voy a estar recomendando El equipo que siempre 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 recomiendo Cuando me preguntan Mewtwo doble dragón Para mí este equipo Si lo llegas a dominar Si lo llegas a saber usar Si llegas a saber cuándo cambiar Cuándo no cambiar Cuándo vetear Etcétera Es uno de los equipos más sólidos de la Liga Master Si incluso con Zacian Incluso con lo que te saquen Si les puede ganar a Exedra Y le puede ganar a muchas cosas Y ya lo he mostrado Tengo varios videos de este equipo Y lo he usado muchas veces en stream De hecho me parece que lo usé en un GoBalAlde Y subí como 400 puntos con el equipo Está muy fuerte Obviamente Dialga va a estar siendo el Best Body de este equipo Porque Dialga es el único Best Body que necesitas en toda la Liga En toda GBL básicamente Dialga es un grupo común que hace una diferencia notable en Liga Master y en GoBalAlde Al Mewtwo lo estamos usando con Ray Hielo Porque para mi Ray Hielo es mucho mejor Porque te ayuda contra Ibelt Al te ayuda contra Lugia Y te puede llegar a ayudar contra Giratina O algún otro dragón como Garchomp o Dragonite Obviamente tiene doble respuesta a los dragones Pero pues nunca se sabe Aquí el Mewtwo del rival Muy probablemente tiene buena sombra Pero también recuerden que tú no sabes Y ellos no saben qué cargados tienes Así que siempre es bueno mínimo Veitear e ir hasta 7 básicos Para decir Ah bueno este tal vez tiene buena sombra Voy a cubrir Como fue este caso Aquí yo lo voy a estar dejando pasar Porque Mewtwo realmente no me sirve mucho Voy a estar entrando con Zekrom Y aquí se ve un poquito complicado Porque recuerden que todavía tiene alugia Con bastante vida Y yo tengo que optimizar la energía Que puedo sacar en Zekrom Aquí el rival me intenta hacer un catch Y digo bueno pues tengo que sí o sí farmear Lo justo, lo necesario Porque el Mewtwo tiene pues también mucha energía Así que triturar para su casita Y vamos a ver si alcanzamos Y uy parece que fue SMP Porque el Mewtwo ya tiene dos cargados Obviamente este lo tengo que escudar Y fue Uy fue SMP Así que esa partida está muy buena Esa partida recuerden que son contra espectadores Ahí en el YouTube morado Generalmente cuando va Antes de que cambie una liga Hacemos esta clase de partidas Para ver el meta Para ver equipos Aquí vamos con el último equipo recomendado Otro equipo que siempre me ha gustado mucho Tenemos a Gradon de Lid con cola dragón El cambio seguro va a estar siendo Lugia Que pues la verdad yo creo que es uno de los mejores cambios seguros Y aquí le atrapamos el terremoto me parece Y si efectivamente el terremoto Y de closer tenemos al buen Kyogre Kyogre lo estamos llevando con trueno Porque si fijan somos un poquito débiles a otro Kyogre O a otro agua Y también nos ayuda un poquito contra Ibeltal Que realmente lo cubrimos bastante bien No Lugia incluso le puede llegar a ganar a Ibeltal Si tiene una ligera ventaja de energía o escudos Aquí la regué un poquito Debí de haberme ido por el full aerochorro Pero bueno Ahí pues la regué Aquí ya me pude ir a full aerochorro Porque el rival no me va a dejar llegar a un aerochorro Y pues quiero hacerle la mayor cantidad de daño posible Recordemos que con mi El Gradon tiene mucha 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 energía Así que hay que tomar eso en cuenta Y ver si podemos rescatar esta partida Aquí el rival lamentablemente me farmea No le pongo en el cambio Pero pues lo farmeamos Así que no está nada nada mal El rival va a estar entrando con su propio Gradon Y digo pues le tiro Se tiene que escudar Se tiene que escudar Y oh sorpresa Mira nada más El Rocha veinteando y muriendo por veintear Ahí lamentablemente arriba en el escudo Bueno ahora sí El puño fuego debería ser más que suficiente Y tiene un Mewtwo con dos escudos Probablemente la cosa más peligrosa que hay en el Liga Master con escudos Y aquí me voy a puro puño fuego Porque quiero estarlo debilitando Quiero estarlo chipeando Bajándole poquito a poquito la vida Porque tengo dos Pokémon que hacen mucho daño a básicos Tanto Kyogre como Gradon Son Pokémon que pueden bajarse a otros A full full básicos Aquí le voy a estar tirando el Sur Ya que el rival no me tiró Le quiero quitar el último escudo Y vamos a ver qué es lo que pasa Aquí el rival pues puede farmear lo justo Lo necesario Yo voy a estar dejando esto pasar Porque quiero ver si con Gradon Va a ser más que suficiente debilitarlo Y vamos a ver Vamos a ver Ojito que le hace falta un básico Y creo que mi siguiente Coral Dragón Debería habilitarlo Porque Gradon Pues Gradon está mamadísimo Y... Uy no Lo que sobrevivió Ese Mewtwo La verdad es una muy buena partida Aquí están los equipitos Y mucha suerte En estas últimas dos semanas De Goverly Como siempre digo Muchas gracias por este video Recuerda darle like Comentar suscribirse Y nos vemos Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!